pero nos metemos de lleno en la calle hoy es miércoles 25 después de la concentración nos hemos metido en la aledaña aquí en el Zobión como veis no es una parte del barco, es todo el barco seguimos en Villabel debajo y bueno vosotros vivís más con la basura de Madrid integral